un lienzo, pintura acrílica, cinta de carpintero, unas tijeras, una esponja y por último un cepillo de dientes. Lo primero que haremos es posar nuestro lienzo sobre la mesa. En ese instante tomaremos mano de la cinta de carpintero y extenderemos un buen trozo. Este tiene que llegar de punta a punta del lienzo, simplemente cortaremos y pegaremos. Este paso lo repetiremos en los cuatro cantos, simplemente será para tener un margen para que el diamante quede mucho mejor centrado. La razón por la que estamos utilizando cinta de carpintero es porque su adhesivo no es demasiado potente, por lo tanto más tarde podremos retirarlo muy fácilmente sin dejar rastros de adhesivo. Bien, una vez ya tenemos los cuatro cantos podemos comenzar a hacer la forma del diamante. Cortaremos un pequeño trocito de cinta y lo pondremos ligeramente inclinado en la esquina. Luego simplemente repetiremos a la inversa intentando dejarlo lo más simétrico posible. Continuaremos recortando otros dos trozos de cinta más que deben ir de punto a punto tal y como estaréis viendo en pantalla. En este punto llega el momento de cambiar a una cinta mucho más estrecha. De igual manera cortaremos un buen trozo y uniremos en las intersecciones tal y como se muestra en los puntos. Nuevamente con esta misma cinta cortaremos un par de trozos un poco más pequeños que el anterior. Estos los utilizaremos para ponerlos en la parte superior del diamante ligeramente inclinado. Seguidamente con otros dos nuevos trozos de cinta lo que haremos es hacer lo mismo a la inversa continuando la trayectoria del de arriba. Recuerda que estos deben quedar lo más simétricos posibles y siempre yendo hacia el centro del diamante. Una vez hayamos acabado con esta plantilla podremos comenzar con el coloreado. Lo siguiente que tendremos que hacer es utilizar nuestras pinturas acrílicas y depositar una pequeña cantidad de cada color que queramos. Yo utilizaré color morado, color rojo, color azul oscuro, color azul cielo y color blanco. Aunque obviamente tú puedes utilizar los colores que más te gusten, esta manualidad es perfecta para experimentar. Una vez con nuestros colores en la paleta podremos tomar nuestra esponja para comenzar a aplicarlos por todo el lienzo. Simplemente impregno un poco de pintura morada y voy aplicándola por el lado derecho. Después rápidamente antes de que se seque la pintura anterior mojo en un poco de pintura roja la esponja. Y lentamente y con mucho cuidado voy mezclándolo con el color morado. Veréis que se hace un degradado muy uniforme. Por cierto y esto os lo digo como consejo, también intenté hacer esta misma manualidad con pinceles bastante anchos, pero la verdad es que luego probándolo con la esponja queda muchísimo mejor el resultado final. Con esto quiero decir que si no tenéis una esponja por casa también lo podéis hacer con pinceles, pero os recomiendo que lo hagáis con una esponja ya que queda bastante mejor. Como veis es bastante simple y divertido, simplemente tenemos que ir jugando con los colores y mezclándolos de la manera más uniforme posible. También es muy importante que dejéis cubierta toda la zona donde queremos pintar y que no quede ni un puntito en blanco, ya que esto también os ayudará mucho a mejorar el resultado final. Volviendo al coloreado, como veis en la parte central estoy dejándolo mucho más claro todo con unos tonos morados y rosados mucho más tenues que los del lado derecho. Estos colores más claros se consiguen muy fácilmente, lo único que tienes que hacer es mezclarlos con un poquito de color blanco. Continuamos con la parte izquierda del diamante en la cual tendrá protagonismo el color azul. Exactamente igual que hicimos con la otra parte, comenzaremos añadiendo colores bastante oscuros y iremos desvaneciendo los colores para que sean más claros. Para que todos lo entendamos, los extremos serán de color bastante oscuro y el centro será la parte más clara de este. La verdad es que me encantó realizar esta manualidad porque es muy simple y además queda muy vistoso para poder colgar este lienzo en tu habitación. Además, no solo se puede hacer el diamante, sino que se puede hacer cualquier otro tipo de formas que te gusten. De hecho, si veo que apoyáis bastante el vídeo, me animaré para hacer otras formas distintas. Perfecto, una vez tenemos el coloreado como nosotros más nos gusta, todavía no habremos acabado. Los que me seguís en el canal desde hace tiempo sabréis que me encanta todo lo relacionado con el efecto galaxia. Por eso lo que haremos es utilizar un cepillo de dientes viejo, untar un poquito de pintura acrílica blanca en él y de manera muy simple iremos frotando este cepillo para que vaya salpicando esas gotitas de color blanco. Si vemos que alguna de esas salpicaduras es demasiado grande, no os preocupéis ya que podremos frotarla con el dedo para mejorar aún más el efecto del coloreado. Por supuesto, el número de estrellitas que quieras poner va totalmente a tu gusto. Después de esto dejaremos secar por unos 15 minutos y ya podremos retirar lentamente toda la cinta. Esto tenemos que hacerlo con mucha delicadeza ya que no queremos echar a perder toda la manualidad. A mí personalmente me encanta ver cómo va apareciendo la figura de este diamante a medida que vamos quitando la cinta poco a poco. Por cierto, no es necesario que lo hagáis en un lienzo, pero sí que os recomiendo que si lo hacéis en una hoja de papel al menos sea bastante gruesa, ya que si el papel es muy fino podríamos correr el riesgo de que la cinta estropee toda nuestra manualidad. Y sin más, creo que esto es algo que podéis hacer en casa todos, tengáis la edad que tengáis, ya que es muy fácil y además queda muy chulo. Como ya digo, si queréis que siga utilizando esta técnica en próximos vídeos, simplemente tenéis que dejarme un comentario diciendo, hey Artemaster, quiero más de esto. De esa manera me pondré las pilas para hacer el próximo vídeo. Y sin más, después de haberle retirado toda la cinta, nos quedaría algo parecido a esto. Veámoslo más de cerca y también veamos cómo queda colgado en la pared de una habitación. En fin, espero que os haya encantado, que os haya entretenido y sobre todo que os animéis a hacerlo en vuestra casa. Si os animáis a hacerlo, ya sabéis que me lo podéis mandar por las redes sociales que están en la descripción para que vea lo bien que os ha quedado. Y sin más, yo ya me despido y espero que nos veamos muy pronto en el próximo vídeo.